José Martino fue un hombre grande no solo por su ideario político, que tanto ayudó a la nación cubana. Su magnitud humana sobrepasó los límites característicos de una persona común. Cuenta que un día en una cena hizo lo mismo que un comensal, el cual se bebió el agua con limón que le habían puesto para lavarse las manos, y de esa manera él también tomó su limonada. Así, la alta espiritualidad trascendió y valores como los que demostró aún siguen siendo hoy guías para una buena invitación. Las nuevas generaciones que leen a Martí de seguro tienen en sus manos un paradigma sin límites para su imitación. Patriota, gentil, poeta, dadivoso, con una alta generosidad, humanista por excelencia. Hoy se recuerda otro año más de su natalicio, en esta ocasión el 160 aniversario. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.